Todo este tiempo he esperado por ti, en la distancia desde aquel lugar El viento frío soplando cada vez más Parado y solamente, un pequeño reilete Parece que espera alguien, y no sentí su mirar La vida continúa, aun si no respiro ¿Qué es lo que pasa en este mundo que solo consigue alejarnos cada vez más? No sé en dónde he fallado y no sé disimular El viento choca contra mí, mientras aquí espero por ti En un futuro yo, sé que estaré mejor Por ti quiero esperar, mas no me voy a lamentar Tu rastro encontraré, y un tiempo tomaré Si no es ahora, cuando tu regreses aquí estaré Con ti esperaré La gente siempre empieza a preguntar El viento será frío y luego se van No entiendo la razón del por qué lo harán Si después de alejarse lo olvidarán Parece que la brisa está a tu favor Y sin más que decir, esperaré por ti La vida continúa, aun si no respiro ¿Qué es lo que pasa en este mundo que solo consigue alejarnos cada vez más? No sé en dónde he fallado y no sé disimular El viento choca contra mí, mientras aquí espero por ti En un futuro yo, sé que estaré mejor Por ti quiero esperar, más no me voy a lamentar Un rastro encontraré, y un tiempo tomaré Si no es ahora, cuando tu regreses aquí estaré Por ti esperaré Del mundo te esconderé para que así no te alejes jamás de mí De esta manera no quiero verte Tu rastro yo olvido lentamente No puedo controlar ni pensar Sonríe una vez más Ya no debes llorar Tu tristeza se irá Una marca dejará Tu rastro encontraré Mi tiempo tomaré Mi tiempo tomaré Si no es ahora, cuando tu regreses aquí estaré Por ti esperaré Mi tiempo tomaré Si no es ahora, cuando tu regreses aquí estaré